La Organización Mundial de la Salud aseguró que no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección. En un resumen científico, el organismo precisó que algunos gobiernos han sugerido que la detección de anticuerpos contra el coronavirus puede servir como base para un pasaporte de inmunidad o certificado libre de riesgos que los identifique como protegidos de la reinfección, pero ningún estudio ha evaluado esto. Detalló que estos anticuerpos son proteínas llamadas inmunoglobulinas. El cuerpo también produce células T que reconocen y eliminan otras infectadas con el virus. Esto se llama inmunidad celular. Esta respuesta adaptativa combinada puede eliminar la cepa del cuerpo y si la respuesta es lo suficientemente fuerte, puede prevenir la progresión a una enfermedad grave o a la reinfección por el mismo virus. Estudios muestran que las personas que se han recuperado de la infección tienen anticuerpos de la infección. Sin embargo, algunas registran niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en la sangre, lo que sugiere que la inmunidad celular también puede ser crítica para la recuperación. La Organización Mundial de la Salud concluyó que quienes asumen que son inmunes a una segunda infección porque han recibido un resultado positivo pueden ignorar los consejos de salud pública. Por lo tanto, el uso de dichos certificados puede aumentar los riesgos de transmisión continua.